Hace apenas unos días se logró en la empresa genética Manuel Fajardo el primer nacimiento en Cuba por transferencia de embriones en la masa vacuna. Una hembra de la raza Charolay aportó tres óvulos que siendo depositados en otras vacas permitieron tres nacimientos en un mismo mes. Se trata de una novedosa técnica que logra un mayor aprovechamiento del potencial reproductivo. Usted tiene una campeona y mediante la inseminación artificial o monta puede tenerle cuando más un ternero al año. Sin embargo por esta tecnología usted le puede obtener hasta 100 descendientes, 100 hijos al año porque no los para ella sino que es donadora. Les traemos los embriones mediante un tratamiento que le hacemos hormonal. Les colectamos los embriones que fue lo que hicimos en la mañana y los transplantamos a hembras receptoras que están previamente sincronizadas. Es este uno de los grandes logros en la mejor empresa del grupo ganadero en Cuba. La Manuel Fajardo desarrolla cinco proyectos con razas de alto valor genético destacando el criollo, el Siboney y la Cebu. Pero el más representativo es el Charolay, un genotipo introducido en Cuba en 1902 que permite animales de altos rendimientos cárnicos y muy resistentes al clima y las enfermedades. Siendo la cuna del Charolay cubano, en esta empresa se mejora la raza y se logran nuevos raciales. Del cruzamiento del Charol y el Cebu se obtuvo aquí también el Chacuba, con buenas condiciones para la producción de carne, aunque exista un mínimo de alimentación. Los trabajos reproductivos validan acá la perpetuidad de cada raza, lo que unido a la producción de plantas proteicas para la dieta animal, la garantía de abasto de agua con estaciones de bombeo, molinos de viento y bombas fotovoltaicas, ofrecen buenas condiciones para esta masa vacuna en el país. En Gran Macatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.